Soy la dueña. No, 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 no. Yo también soy la dueña. Yo soy Carolina. Yo soy la abogada. ¿Vinieron con guardaespaldas? ¿Por qué te me pegas? Desfremaste con la luz en amarilla. ¿Desde cuándo se frena con la luz en amarilla? ¿Qué vas a hacer? Me mudo ahí. Buenos días. ¿Estás bien? ¿Qué haces? ¿Y vos? Estaba esperando. No, no, no. Nos encontramos a Carolina Fernández también. ¡Ay, por Dios! No, perdón, perdón, perdón. Hay cosas que no tiene que ver. Sí tengo que ver, mío por no. Es divertida a veces. ¿Viste que es raro cuando encontrás una persona que es igual y igual a vos? ¿Qué le decís para mí? ¿Vos te disfrazás? Basta. Por favor, no soporto más a esta gente. Sí, pero no hablas. Si alguien le dice chorra a mi vieja, yo también lo doy para que tenga. ¿Por qué te llevas los globos? Le rompo la cara. ¡Vumita! El día es miércoles. ¡De piso! ¿Vaya qué buena? ¡Vumita! ¿Para qué te regalo? Te estoy cobrando el cubierto. Pero es un vaso de agua. Te lo debo. ¡Te puedes cambiar! ¡Se puede cambiar!